Mira acá Acá hay gente Acá donde marcó Johnny Y acá hay gente Marquen acá, acá en esta tienda hay gente Que marque uno Y acá hay más gente Ahí hay gente Nosotros estamos en el medio Guarda que no nos avanza un buchito Acá es donde cierra la zona Faltan más encima así que Tiene que haber gente por acá Se ve el láser Le puse el láser al coso y Le da más precisión ¿A qué cosa? ¿Cuando apuntás? Hoy cuando estaba apuntándole A lo de la montaña A los que teníamos que cazar Yo veía un láser, estaba por decir ¿Qué es el láser? Se veía Estaba en el VULAG Y vos estabas vivo y yo lo veía Jajaja Sabes si viene Aaaaah mira vos Hijo de tu Esa es la madre Acá adelante Acá adelante Kir En la torre de bomberos hay alguien? Acá hay gente No podemos hacer mierda Si, si mirá en la torre de bomberos Quedas entre los veinticinco Quedas entre los veinticinco Saca el escudo Con esta arma le estoy dando Te la puedo creer Johnny disparale A ver A ver A ver Ahí sale acá Está ahí boludo Se va a asomar por la misma ventana Yo apunto a la de la derecha Voy a apuntarle a la izquierda Es que no tenemos máscara Ahí está Johnny De la derecha Si Se saca el escudo Adelante No, no tengo máscara Acá hay gente ¿Lo mataste Johnny? No, no, no No lo veo ¿Dónde es gente? ¿En la marca azul hay gente? Marca verde Ok, aguantamos O yo iría ahora, no sé Acá Yo iría ahora, ya Vamos Estoy viendo si no hay gente de atrás Por acá Alrededor de nuestro edificio Parece que La marca verde Si hay Recuerda que es a la derecha No hay gente Voy a reducirlo Atrás, atrás está Gente de atrás Alrededor de nuestro ¿Acá es nuestro? Si, si, está justo ahí Acá Agatido uno Agatido es Agatido, confirmá Agatido, confirmá ¿Quién rompió vidrio? Seguridad, no Nueva zona segura localizada Cargo el arma Que está a dos horas para cargar ¿Se escuchan? Ah, se escucha ¿Hay cosas por ahí? ¿Chapas? A ver si tengo 5 UAB nadie tiene, ¿no? Bueno, tengo ataque Voy a lootear a este, a ver que ando No, mirá, no lo puedo lootear Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer un toque A la izquierda tenemos gente Jiria más por la derecha, no sé Y en la derecha también tenemos gente ¡Mirá, mirá, mirá! Enfrente, enfrente, enfrente No, 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 no Allá, mirá, mirá, va por la casa ¡Enemigos en la zona! ¡A la zona de seguridad! A batir uno Rematado ¡Vengan! Vengan porque no se puede subir acá la monta... La cosa No puedo subir a la izquierda No puedo subir a la izquierda Abatido, muerto, uno En la izquierda Ahí Franco, ahí Franco hacia atrás ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Metieron! Aquí Stryker 3 recibido, ataque en camino Le tiró un ataque de racismo Le tiró un ataque de racismo No sube este chico No sube este chico Ah, me vio, me vio Me vio, me vio Me emocioné y vamos a sacar Sí, 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 sí ¿Me tiró una chapa? Le tiré, le tiré, le tiré Le tiré, le tiré, le tiré Le tiré, le tiré, le tiré Abatido, abatido, abatido No, 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 avance, avance, avance Un muerto Un muerto con el ataque Se revivió Bajé a uno, pero no hastaqué Está bien, mirá Ahí está Abatido, abatido, abatido Abatido Abatido, abatido Abatido, abatido Le está entiendo de otro lado Aaaaah, ya lo he ido Vamos hacia allá Vení, vení, vení Me remate, me remate Le está haciendo por tu derecha No hay La boba, estoy re jugado Si, si, pero no puedo hacer nada Hay que tirar el ataque recibo No tenes nada Queda uno escuchando Queda uno escuchando Queda uno escuchando Buen empleado Buenísimo Justo me reí Que bien Amigo que arma por dios Vamos la SKS Vamos la SKS A ese que estaba arriba de la ventana Le di, le habré dado Le habré disparado 5 tiros Y le di 2 nomás Y con eso 2 lo batí Vamos la SKS Vamos la SKS Se vuelve